Hola chicos, ¿cómo están? Habla su servidora ya León Barber, le enseño mis manitas bailadoras. Igual, el día de hoy les voy a enseñar algo rapidín. Bueno, ahorita el desvanecido, ojo, lo hicieron, lo están haciendo aquí los estudiantes, los chavos. Entonces, falta pulir. Pero bueno, aquí les quiero enseñar una técnica que te va a ser muy funcional. Si un ejemplo, tú dijiste, ya la cajeté, ya me subí, ya no me quiero subir tanto. Dios, ¿qué hago? Bueno, aquí la compañera llegó hasta un uno, uno abierto. Recuerden que con uno cerrado, uno abierto, ya pueden conectar. Técnica, máquina sobre peine. Pero un ejemplo, ya no te quieres subir, entonces vamos a utilizar la magia de una tijera de grafilar. Una tijera de grafilar del porcentaje puede ser del 30 a 35, bueno, 35% para poder conectar. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, si aquello pasara a otro número, pues ya no le respetaría la caída de cabello. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Un peine peluquero, mi tijera, y lo voy a realizar de esta forma. Vamos a hacerlo a un grado de 45 grados. Y miren, ya con esto me voy a conectar y ya no me voy a subir, ¿sí? ¿Por qué? Porque si paso otro número, voy a darle el centímetro de espacio y ya no voy a respetar, miren, la caída de cabello. Y así lo voy realizando con mi peine de peluquero. Si aquí me queda más cabello, utilizo las, ahora sí que las cerdas más pequeñas. Estas cerditas cuando son más juntas agarran cabello más chiquito. Si están más separadas, les recuerdo, agarran cabello más largo. Entonces, de esta forma, vamos rápido. Nuevamente, fíjense, ya se está, y aquí ya se conectó. Ahora vamos para acá igual, nuevamente. 45 grados. Guillotineo, con la técnica de guillotineo, de abajo hacia arriba. Rectifico, de abajo hacia arriba. Y de esta forma, ya no te me vas a subir, compadre. Y ahí está, ¿sí? Y si hay detallitos como aquí que hay manchitas, con las, vuelvo a repetir, las cerdas todavía más pequeñas, voy a aclarar un poquito y voy a desvanecer, ¿sí? Y miren, y ahí está, chicos. Este es el resultado. Espero les sea funcional esta técnica. Compartan todas mis redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook y TikTok como yaLeonBarrer. Nos vemos. Hasta luego.